de bastos que bastos es como es como Jope, es de esos libertarios que no se atreven a dar el salto, que dicen que sí lo ideal dice sí, lo más cercano que hay al anarcocapitalismo es la monarquía absoluta porque el rey cuida de su patrimonio y como que están ahí que dan el paso al realismo pero que no lo dan como que quiero pero no puedo no es el quiero pero no puedo, me gustaría pero va a quedar mal más arrogante más dogmático y tal porque todavía no es el imperio de la sangre es el imperio de la billeteja entonces es lo que cuesta soltar y si dices eso quedas mal con los hippies y si dices lo ideal sería una monarquía absoluta cada uno tiene su reino, su historia y quedarías re mal con los hippies te dirían este, traicionó las ideas no, pero Bastos lo ha defendido eso Bastos lo ha defendido la tesis de Hobbes antiilustración más de una pasión no se atreven a dar el salto es lo que te quiero decir no dicen soy realista a lo mejor estos reinos así como pero es que no son realistas los reyes de la media que curaban con las manos bla 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 te dicen todo lo bonito del viejo régimen toda la grandeza ellos no son realistas y desde luego no creo que nadie debiera defender volver a una monarquía que cura con las manos exacto exacto es como que es como que es como que es como que vamos a tirar vamos a tirar por el váter toda la medicina y vamos a volver a los curanderos y a morirnos todos cabrón pero se contextualiza claro o sea va a tomar en serio que un rey te cure con las manos por Dios no, no, no pero bárbaros no, cabrón o sea cuando por ejemplo un NRX te dice que quiere volver a la monarquía absoluta no te quiere decir que quiere volver al siglo XVII sino que quiere tomar la forma política de monarquía absoluta contextualizada en el siglo XXI tú no puedes volver al siglo XVII no hablo de los neoreaccionarios hablo de Daniel que le gusta lo de que la gente crea que los reyes curan con la mano me parece una barbaridad pero que una cosa lo de lo de que no da el salto vamos a ver es que ellos no tienen por qué dar el salto porque es que no son realistas en tu sentido ellos hablan de la monarquía absoluta como lo mejor si no llega al anarquismo o sea en vez de anarquismo lo menos malo seríamos la monarquía absoluta es que es una posición distinta no están diciendo que sea lo mejor le siguen el juego a la ilustración es lo que quería llegar por lo menos yo lo veo no lo veo así simplemente tiene una postura a la tuya como Raúl que le sigue el juego a la ilustración le cuesta sacarse la postura que tengamos una postura distinta a la tuya no significa que le sigamos el juego a nada si tengamos el rey de Aragón pues fíjate en mi razonamiento al contrario a mi me parece que el mal menor o sea si tuviera que elegir lo deseable serían los principados y tal pero acepto que pueda haber una época de anarquía pero la anarquía siempre es violencia y sangre nunca hay que olvidarse de eso no no claro pero como un tránsito exacto y eso es lo que hay que evitar a mi me gusta la idea de Moldbeck porque hoy en día estamos comunicados convengamos que no podemos ser tan imbéciles de caer en la trampa que cayó en la URSS en los 90 que se lo ha hablado con Raúl de caer en un caos que está bien que no fuera muy sangriento porque el año 90 en la URSS no fue muy sangriento 89-90 pero no tenían hoja de ruta y dejaron la cagada bueno si claro es que lo del periodo de anarquía o sea siempre que hay una transición entre dos formas de gobierno va a haber un periodo de anarquía y lo lindo sería evitar porque una vez que desencadenas que es lo que habla Moldbeck una vez que desencadenas la cuestión de sangre no la paras más el problema es cómo la paras pobre sí que la paras el que más el que se imponga la para claro que sí la para con sangre precisamente pero no necesariamente a menos que hagas un exterminio total absoluto de una eficacia 100% total o sea que digas voy a exterminar absolutamente todos y cada uno de mis oponentes una cuestión como lo que decíamos solo puede quedar uno ¿no? entonces si se da ese caso bueno sí vas a tener una masacre permanente pero va a ser puede ser una espiral permanente una libanización se llama eso también balkanización ay qué cariño le tengo a los balkanes ¿verdad? tengo mucho cariño a los balkanes y me lo han descuartizado ¿ves? con Libia con Libia también les tengo manía a la ONU y a toda esta gente porque permitieron que se cargaran a Gaddafi claro pero eso no exacto pero eso es lo que no debiera pasar o sea no debiéramos dejar que el internet se convierta en un instrumento de destrucción permanente como pasó porque también ya surgía ya con la época de la la Clinton manejaba ahí la cosa con las redes sociales todo ya estaba ya había coordinación todo lo que fue la primavera árabe fue una cosa organizada mucho en internet entonces eso en vez de utilizarlo para para crear la destrucción total de un país o de una civilización lo que sea utilizarlo al revés para poder cambiar de sistema de forma no violenta o lo menos violenta posible claro pues nada más que cuatro o cinco pepazos ya está si tampoco así falta más y una aceleración rápida claro exacto que podamos tener acceso a meternos dentro de la máquina si es posible cuando pase eso va a ser interesante o sea cuando cuando la gente pilote de forma sistemática nociones básicas de informática ahí ahí ya la gente se va a volver loca sí sí ahí puede ahora ahora solamente es una o sea es una mayoría silenciada pero ya cuando cuando la gente ya conozca informática de una forma sistemática los ciberataques van a ser diarios sí sí ahí puede pasar cualquier cosa este canal se hace con el sacrificio de todos y para poder seguir llevando nuestros mensajes liberadores necesitamos de tu ayuda sé nuestro Patreon esmos no 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 si no Gracias por ver el video.